Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste a vivir entre ella y yo. Buenas noches, soy Teresa Andelo, bienvenido. Hoy estoy feliz porque está un amigo nuestro de acá de la casa y una persona que ustedes quieren muchísimo, nuestro querido Álvaro Torres. Qué bueno que estás, Álvaro. Bienvenido. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Para mí es un gusto. Gracias por este espacio que es tan importante para mí. Y desde acá, pues, mi abrazo fuerte. También, Álvaro, eres el artista más querido por todos. Los cubanos te aman, y muchas personas me han dicho, yo pensé que Álvaro Torres era cubano, me lo dijeron hoy aquí. Y yo, no, él es de Guatemala, ¿correcto? ¿Él es de Guatemala? Soy de El Salvador. ¿De El Salvador? Nacido en El Salvador, sí. Pensé que era de Guatemala. Bueno, es de El Salvador. Y qué bueno que eres de El Salvador, porque de verdad que el país está fantástico en estos momentos. Un saludo a todos. Un saludo a todos, de verdad. Déjame contarte brevemente que yo nací en El Salvador, soy salvadoreño, pero por allí, siendo un adolescente, me trasladé a vivir a Guatemala, con la fortuna de que fui abrazado y fui amado en Guatemala, y bueno, es mi segunda patria. Y los cubanos te hicieron de ellos, porque eres también un poco nuestro. Te aman, te aman de una manera que es increíble. Además, que eres un artista que no pasa de moda, un artista que se quedó desde que comenzó hasta hoy. Eres muy querido, muy recordado, y de esa gente que jamás pasa, que se quedó ahí siempre, porque estamos muy felices, de verdad, que estás acá. Tienes un concierto en Miami. Muchas gracias. Tienes un concierto en Miami, quiero que ustedes lo vean. Vamos a poner el fly a Álvaro Torres y Marisela en concierto. Me encanta Marisela, fantástica. El 24 de febrero en el James Night Center de Miami, y los boletos están a la venta en Ticketmaster, y pueden anotar ahora el número para que no pasen esta oportunidad. Lo voy a decir para que lo anoten. 8-88-561-8757. Anótelo. 8-88-561-8757, porque de verdad que este evento no se lo pueden perder. Yo sé que todo el mundo va a ir y después lo dejan todo para última hora, y cuando llegan allí ya están vendidos todos los tickets. ¿Estás haciendo una gira, Álvaro? Estamos haciendo esta gira, empezamos el 10 de febrero, terminamos por ahí el 26 o 27, y la verdad es que este junte que vamos a tener en Miami con mi amiga Marisela, no me gustaría que se lo perdieran porque nunca se ha dado, y mucha gente quisiera escuchar ese tema entre ella y yo, que es el tema de Mi Amor por Ti, cantado en vivo, en directo, así que esta es la oportunidad, así que no se lo pierdan, acompáñennos. Bueno, seguro que sí, voy a repetir una vez más el número para que lo anoten, para que no se pierdan esto, imagínense, Álvaro con Marisela, esa mujer tan fantástica que nos ha hecho vivir, al igual que tuvo momentos inolvidables, 8-88-561-8757. Así que ya pueden llamar para que tengan sus entradas, también como este programa se ve nacional por DirecTV, les quiero recordar que el viernes 10 va a estar en Connecticut, el sábado 11 en New Jersey, domingo 12, vas a estar en Westbury, en New York, y también vas a estar en el Teatro United Palace de Manhattan. Es una gira increíble que de verdad que no lo podemos perder. Donde quiera que esté Álvaro, tenemos que estar ahí, un hombre con el que crecimos, nos enamoramos, es fantástico. Me gustaría que estuvieras más acá en Miami. ¿Estás viviendo acá o te mudaste? No, hace ya tres años que me mudé de Miami, de verdad que extraño mucho la comida, la gente, ese público tan lindo, pero esporádicamente siempre les visito, y nada más y nada menos que el 24 de febrero estaré con todos ustedes, ojalá puedan acompañarme, estaremos en un concierto maravilloso con mi amiga Marisela. Álvaro, esta canción con Dayana, ¿cómo surgió? Pero señorita Dayana es amiga mía y siempre compartimos con ella, y no sabía, fíjate, que me sorprendió cuando te vi con este tema con señorita Dayana. Fíjate, Teresa, que las cosas como que Dios las junta, ¿no? Yo conocí a señorita Dayana justamente en una presentación que tuve en Flamingo Theater, que ha sido mi punto de encuentro con muchos públicos, y ahí nos conocimos, me simpatizó tanto porque es tan humilde y tan sencilla, y yo como congenio tanto con la gente que es similar a mi personalidad, y por ahí surgió el deseo de hacer algo, pero se pospuso y se pospuso, y unos cuatro o cinco años después decidimos hacer el tema. Y ahora sí, lo tenemos por fin y lo vamos a presentar para que la gente lo pueda disfrutar también. Está disponible ya en las redes sociales, en mis redes sociales que es Alvaro Torres Oficial, y también en las plataformas digitales. Lo estamos viendo en este momento, y voy a repetir que estamos en este concierto, el próximo 24 de febrero en J Night Center, aquí en la ciudad de Miami, los boletos en Ticketmaster por el número 888-561-8757. Álvaro, ¿y con qué más te gustaría hacer una colaboración? Bueno, mira, yo estoy abierto a todas las posibilidades, ya hice una colaboración con mi amigo Lenier de Cuba también, un chico que canta precioso, tiene una voz bastante única, y además sus letras son muy bonitas, trabajamos juntos en una melodía que se titula Me Extrañarás, y ha sido todo un éxito también, bueno, eso lo publicamos hace ya un ratito, ya unos cuatro años, pero permanece todavía por ahí, se llama Me Extrañarás, así que búsquenla en las de redes sociales. He trabajado también con mi amigo Jacob Forever, otro tema que se titula Amor, que también lo pueden buscar en sus redes sociales, y nada, siempre abierto a cualquier posibilidad. Para mí eres un eterno romántico y tus canciones todas son tan románticas, y yo pienso que eso no va a pasar nunca, que el romanticismo no va a pasar nunca, que nos identificamos con las canciones que marcan el amor. El cubatón, el reggaetón y esas canciones están bien, pero nosotros tal vez, porque somos de otra generación, cuando escuchamos una canción de amor, es algo así como que nos identificamos tanto, y creo que tenemos una canción, ¿no? ¿Tenemos una canción o era la de señorita Dayana? Es la de señorita Dayana. Me hubiera gustado escuchar una canción tuya, de las románticas, de esas grandes canciones. Hay que ir al concierto, hay que ir al concierto a escuchar a Álvaro. Hay que ir al concierto, sí. Están todos invitados al concierto. ¿Tienes alguna anécdota que contar de algo que haya pasado en tu vida, de algo que ha sido algo así como que te marcó? ¿Tienes alguna historia que compartas con nosotros? Bueno, en realidad hay tantas cosas que pasan en la vida, que hay muchas que se destacan y otras que tienen que olvidarse, ¿no? Pero generalmente yo no intento sorprender siempre a la gente, siempre soy el mismo, no hay curvas, ni subidas, ni bajadas, porque siempre trato de mantenerme tal y como soy, ¿no? Entonces no tengo cosas así como extravagantes que contarle al público, porque me conocen tal y como soy. Tienes una nobleza increíble, pero te quería preguntar, ¿has tenido alguna novia cubana? Que yo me imagino que alguien quiere saber. ¿O no quieres hablar de eso? No, sí, en algún tiempo tuve alguna novia cubana, claro que sí. ¿Pero no te casaste con una cubana? No, no. ¿No te casaste con una cubana? No, no, porque vino una mexicana y me robó el corazón hace 32 años y ahí me quedé. ¿De dónde es americana? Ah, mexicana. Ah, bueno, fantástico. México americana, digamos. Fantástico, nosotros amamos mucho también a los mexicanos, de verdad, y de hecho siempre tenemos colaboración con México. Álvaro, gracias por estar, sabes que te quiero, hace un tiempo que no te veía, voy a repetir una vez más el número de teléfono para que puedan comprar los boletos. Apúrense y cómprenlo hoy mismo, porque después nos dilatamos y decimos, lo vamos a comprar mañana, lo vamos a comprar pasado, y lo que pasa es que después, cuando llegamos al teatro, ya todo está vendido. 888-561-8757, el número para que compren las entradas. Gracias por estar. Nos vemos pronto. Dios me grande. Gracias a ti, Teresa, quisiera que me dieras un poquitito para decirte, de más que yo amo a mi gente cubana y tengo amistades hermosísimas entre los cubanos, así que bendiciones y mi corazón para ustedes. Te hicimos nuestro y el teatro va a estar lleno de cubanos, ya eso lo sabes. Ya me voy, regreso en breve, ya regreso. Gracias, Álvaro. El James L. Night Center de Miami recibe por todo lo alto.